Para toda la gente de México, hay de Don Saúl Hugo, original Con amor te busqué un colmenar, te llevé de la mano No dormí fabricando la miel, que te alimentara Con el poleno signo del mundo, construí tu cama Trabajaba panal por panal, mientras descansabas Me equivoqué, me equivocaba, mientras te amaba Poquito a poco me aniquilabas Y te sentías abeja reina de ambición Abeja reina, una colmena Abeja reina, de oro y ceba Y no sabías Abeja reina, vendía mi vida Abeja reina, con tal de darte Abeja reina, lo que querías Abeja reina, to Rosana Abeja reina, con tal de darte Te ofrecieron un trono mejor, donde tú reinaras, desayunas, caviar con champán, todas las mañanas, te podrán sobornar pero nunca, te darán tus sombras, el amor mi querida señora, con nada se compra. Y te sentías, abeja reina, que no hice nada, abeja reina, una colmena, abeja reina, de oro y cera. Y no sabías, abeja reina, vivía mi vida, abeja reina, con tal de darte, abeja reina, lo que quería. ¿Dónde estarás, amor? ¿Qué te darán de seda? ¿Quién te aconsejará? ¡Abeja reina! ¿Dónde estarás, amor? ¿Qué te darán de seda? ¿Quién te aconsejará? ¡Abeja reina! Para toda la gente de México, hay que dar un saludo original. Con amor te busqué un colmenar, te llevé de la mano, no dormí fabricando la miel. Que te alimentarás, con el polen más digno del mundo, construí tu cama, trabajaba panal por panal, mientras descansabas. Me equivoqué, me equivocaba, mientras te amaba, poquito a poco me aniquilabas. Y te sentías, abeja reina, que ambicionaba, abeja reina, una colmena, abeja reina, de oro y ceba. Y no sabías, abeja reina, vivía mi vida, abeja reina, con tal de darte, abeja reina, lo que querías. Y no sabías. Y no sabías.